del universo de la noticia dieciséis de mayo del dos mil diecinueve este día en la ciudad judicial de Coautla el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción realizó la formulación de imputación por los delitos de especulado en contra del exalcalde de Coautla Luis Felipe Güemes Ríos relacionado con la causa penal JC diagonal ochocientos cuarenta y cinco diagonal dos ciento diecisiete por el presunto desvío de solamente siete millones novecientos mil pesos se realizó la formulación de imputación contra el expresidente municipal quien presuntamente desvió recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal y el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal tras escuchar la formulación de imputación realizada por el agente del Ministerio Público el juez David Ricardo Ponce González decidió otorgar el término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas para determinar si se vincula proceso al imputado y además impuso como medida cautelar acudir a firmar periódicamente a la unidad de medidas cautelares de la ciudad de Coautla para el universo de la noticia informa luis pablo carrillo manjarres y además de la unidad de la ciudad de